Chica que bum bum, chica bum bum, chica que bum bum caliente, chica bum bum, chica que bum bum caliente, chica que bum bum caliente, baila que baila con la gente, pasa a su papi contente, chica de bum bum caliente, cuando baila que rico se siente, todo el mundo de ti está pendiente, la 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 Mamma Maria, venha dançar, chica que bum bum caliente, chica que bum 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 caliente, chica que bum 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 caliente, chica que bum 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 caliente, calma mamacita tu me fascina, vem cá minha vida baila, calma mamacita tu me fascina, vem cá minha vida baila, calma mamacita tu me fascina, vem cá minha vida baila, calma mamacita tu me fascina, vem cá minha vida baila, calma mamacita tu me fascina, vem cá minha vida baila, calma mamacita tu me fascina, vem cá minha vida baila, calma mamacita tu me fascina, vem cá minha vida baila, calma mamacita tu me fascina, vem cá minha vida baila, calma mamacita tu me fascina, vem cá minha vida baila, calma mamacita tu me fascina, vem cá minha vida baila, calma mamacita tu me fascina Quiere ayudar Valle bom 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 Chica chica bom bom Que que ahora el peche Baile vete bom bom Revolación de ese peque Baile vete bom bom Miren ese peche Treme, 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 treme Va Chica que bom bom caliente Jay-Z Baila que baila coa gente Fasa a su papi contente Como? Ay, 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 ay Chica de bom bom caliente Cuando baila que rico se siente Todo el mundo de ti esta pendiente La, la, la Sac, pase, dale, dime, baby, que lo que Me gusta así como son los tu los mueves Buri tan grande que no puedo dejar de ver Eso que tu tienes ahí yo me lo quiero comer Si tu la veras como modela Rompiendo suelo Luis Butini y suelo de ella Y en el baro estos los manes comentan Una asesina malandra callejera Dale, dale, mueve bom bom El corazón se me para y me hace bom bom Pa ver eso no hay que darle zoom zoom Se pone loca cuando suena el bom bom Como? La, 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 la mueve bom bom El corazón se me para y me hace bom bom Pa ver eso no hay que darle zoom zoom Se pone loca cuando suena el bom bom Como? Ay María Ven a danzas Todo lo que pica que pica que pica que Pum bom peliente Baila que baila con gente Faça seu papi contente Como? Cómo? Chica que pondo calhoite Chica que pondo calhoite Se me pedir o universo eu vou buscar pati Se me pedir o sol e a lua eu vou no céu buscar A luz de velas, estrela de sentinela Vejo no corpinho dela e ela é louca pra sentar Senta aqui com a mamaceta Bueno, 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 poder da tua rapeta Senta aqui com a mamaceta Bueno, 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 bueno Vá Maria, venha dançar Chica de boom boom caliente Cuando baila que rico se siente Todo el mundo de ti está pendiente La 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 Chica que boom boom caliente Cuando baila que rico se siente Chica que boom boom caliente La 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 Mundial